Mira Sofía Empezamos con la pierna derecha y hacemos un ya-dos 1, 2, 3, 4, paso, 4, paso, 4, paso, 5, paso, 5, paso, 2, 2, 3, 2, cha-cha a la derecha Roca atrás, kickball, cross, kickball, cross y un roc atrás Delante con un cuarto, un roc y un roc adelante, roc atrás Volvemos a hacer otra manera Empezamos 1, 2, 3, 4, paso, 4, paso, 4, paso, 4, paso, y paso, 2, 3, 2, cha-cha a la derecha Roca atrás Kickball, cross, kickball, cross, roc atrás y delante Roca adelante, roc atrás Haremos una paleta con números Usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Este baile tiene 2 cards y 2, 3 cards Los cards están al final de la pared 2 y de la pared 7 Y añadimos un roc adelante Y añadimos un roc incher al final Vamos a hacerlo Ahora sí El roc adelante Roc atrás y final Y añadimos roc adelante Roc atrás Los cards están En la pared 5 y en la pared 10 Y lo haremos después de hacer el baile con vuelta Vamos a practicarlo Desde el paso y paso 2 y la vuelta 1, 2, 3, 2 Y aquí volveríamos a empezar con el teatro